Tanto lavado es agotador. Tengo que decir a los chicos que no quiero jugar más a la pelota. Escuchad, ya no jugaré. Devuélvela. ¿Nos pasas la pelota? ¡Yo no aguanto más! ¡Yo me largo! ¡No puedo creerlo! ¡Sigo sucio! Bienvenido. Por favor, sitúes entre las líneas amarillas. ¿A dónde habrá ido Tux con tanta prisa? Ya no creo que vuelva. ¿Por qué no lo dejamos? ¿Sí? ¿Sabes? Creo que deberíamos pasar por el túnel de lavado. Vale. ¡Oh! Tanto lavado me ha dejado hecho polvo. Pero esta vez me aseguraré de quedar súper limpia. Se ha salido de su raíz guía. Por favor, no se mueva. Ahora solo necesito un poco más de jabón. Solo un poco más para acabar de rematar. Por favor, no se mueva. Por favor, no se mueva. El movimiento podría dañar el mecanismo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Mecanismo dañado. Activando el procedimiento de seguridad. Solo necesito un poquito más. Por favor, salga del pulmón. ¿Qué pasa aquí? Mecanismo desactivado. No, no. Estoy atascado. No, por favor. ¡Socorro! ¡Evergente aquí! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Emergencia! ¡Emergencia! Me informan de que Tax está atrapado en el túnel de lavado. Que todos los miembros del equipo de rescate acudan allí. ¡De acuerdo! ¡Que alguien me saque de aquí! Pronto saldrás. El equipo de rescate ya viene. ¡Aquí está! ¡Hola, amigos! ¡Poli! Tax está atrapado entre los cepillos del túnel. Tax, te sacaremos de ahí. Vamos a entrar enseguida. ¡Vamos, por favor! ¡Poli! ¡Las puertas están selladas! ¿Qué? ¡Pues esta ventana también! Esta tampoco se abre. El sistema de seguridad está activado. Eli, ¿tú crees que podrías desactivarlo? ¡Veremos! ¡Abriré la puerta! ¡Poli! ¡Esto no sirve de nada! ¡Poli! ¡Mantén la calma! Roy, creo que no tenemos más opción que forzar la puerta. ¡Bien! ¡Lo intentaré! ¡Ya está! ¡Entremos! ¡Vamos, Amber! ¡Ajá! ¡Tax! ¿Estás bien? ¡Poli! Por favor, desactiva el sistema. ¡Muy bien! ¡Ya está! ¡Uf! ¡Estoy bien! ¡Nos alegramos de verte libre! Gracias a vosotros. La culpa es mía por ir hacia atrás dentro del túnel, pero solo quería quedar limpio. ¿Te gusta mucho la limpieza, verdad? Lavarse está muy bien. No aguanto estar sucio. Me vuelve loco. Pero, Tax, si juegas mucho y con ganas, lo normal es que te ensucies. ¡Como nosotros! Amber, ¿crees que soy raro? No, no eres raro. Pero sí que te preocupas demasiado y eso impide que llegues a divertirte tanto como podrías. Sí, vaya. Estaba tan preocupado por no ensuciarme que no me divertía. La próxima vez que juegues no te preocupes por estar sucio y no vayas a lavarte hasta que hayas terminado. Sí, buena idea. Lo intentaré.